... Comenzaba la semana con la reunión del jurado del Premio Castilla y León de las Letras, una cita a la que acudía Alicia García, consejera de Cultura y Turismo. El poeta soriano Fermín Herrero Redondo ha obtenido este galardón en su edición correspondiente al año 2014. El jurado compuesto, entre otros, por Gonzalo Santonja, director del Instituto Castellano y Leónes de la Lengua, y Nicolás Miñambres, catedrático de Literatura y escritor, ha acordado por unanimidad concederle este galardón por su capacidad para conciliar la poesía clásica y la moderna, usando un lenguaje que rescata los pesares y sentires de las gentes del mundo rural. Un galardón que cuenta entre sus premiados con Miguel de Libes, Carmen Martín Gaite o Torrente Ballester. El martes se publicó el decreto del presidente para disolver las Cortes y convocar elecciones, un proceso con el que se aprueban los elementos materiales y manuales del proceso electoral del 24 de mayo. Así lo ha explicado en el Consejo de Gobierno José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz. Estos acuerdos, lógicamente, forman parte de la operativa que, desde ayer, como bien saben ustedes, ha puesto en marcha, tras la firma del presidente Herrera del decreto de convocatoria de elecciones a las Cortes de Castilla y León. Para ello, la Junta ha habilitado un espacio donde está disponible toda la información referente a los comicios electorales. En cuanto a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de Santiago Juárez ha destacado los expedientes que pertenecen a la Red de Protección de Familias que puso en marcha el Gobierno de la Comunidad hace más de un año, con el fin de corregir las desigualdades sociales que ha provocado la crisis. Nuestra potente red de protección hace que hayamos controlado mejor eso que yo les denominaba antes la brecha social, las desigualdades sociales que se han producido por la crisis. Este es un tema que hay que tratarle con muchísimo pudor y con muchísimo cuidado porque estamos hablando de gente que lo está pasando muy mal y aquí nadie se puede poner una medalla y decir, bueno, como tenemos tres puntos menos que la media o trece menos que alguna comunidad, no. Lo que tenemos que hacer todos es, lo que hizo Castilla y León, poner en marcha una Red de Protección de Familias. Se destinarán más de un millón y medio de euros para financiar programas de protección, atención e inserción de menores.